Muy buenas a todos de nuevo. Bueno, este vídeo es para, bueno, aparte de demostrar la realidad que venimos contando en el canal, es para que veáis cómo funciona la prensa patria. Vamos a ver un claro ejemplo de noticias cruzadas, de seguramente filtraciones interesadas, del optimismo de la puerta por un lado y por otro algunos directivos. No sé si polibuen o polimal o quiere decir con el consentimiento de la puerta o no, ya van reculando y avisando poco a poco, sin ser muy, muy claros, pero como hace el Barça. El Barça hace las cosas, igual que cuando vende la ilusión, suelta la puerta, le suelta la cadena y él se encarga de vender ilusión, porque para eso es un maestro, no hay duda ninguna, pero cuando tienen que negar no la hacen directamente, siempre ponen una excusa y generalmente siempre le echa la culpa a los demás. La culpa es del Madrid, la culpa es de Florentino, la culpa es del CTA, no nos dejan competir, la culpa es del césped, del terreno de juego, del sol, de aquí y de allá. Vamos a ver un ejemplo muy claro, pero os digo una cosa ya de entrada. No conocen la vergüenza, no conocen la vergüenza. Yo soy el Athletic Club y si puedo confirmar que esto es verdad y cuando lo están filtrando al Sport, no sé si es verdad o no, pero quiero decir, seguro el Sport no se lo inventa, porque el Sport lo que hace es poner negro sobre Lebranco, el Sport y otros medios de Cataluña, lo que le dicen desde el club. Si yo soy el Athletic Club, si algún día se les da por aparecer por allí, los del Barça, los pongo en la calle. Y ahora vais a entender por qué. En fin, dentro vídeo, dadle al play. Bueno, vamos primero con la parte del positivismo y la ilusión. ¿Dónde hay que vender positivismo de ilusión para acojonar en terreno del rival? En Madrid. Entonces, le filtran al marca, porque claro, o Madrid te está haciendo un equipo tremendo tú y nosotros tenemos que decir que vamos a fichar a Nico Williams y tenemos a Remiñemao y a Veloski y tenemos la mejor delantera de Europa. Y le dicen al marca, Laporta quiere pegar un pelotazo. Sueña con fichar a Nico Williams en este mercado si soluciona los problemas financieros del club. Y prosigue marca. Desarrolla marca. El mercado estival volverá a ser muy complicado para el Barcelona. El club azulgana sigue excedido en su masa salarial y a día de hoy, a pesar de los numerosos intentos, todavía no tiene los millones que en su momento prometió Líbero y que le tienen penalizado en la liga a la hora de fichar. Esto quiere decir que en este momento el Barcelona no puede reforzarse de ninguna manera, pero no es solo lo del Líbero, es bastante más. Por cierto, los 60 del 15 de junio de Socios.com y Nipacapital tampoco se han pagado. A pesar de ello, el optimismo de Laporta sigue por las nubes. El presidente va diciendo que quiere dar un pelotazo en este mercado una vez se hayan arreglado los problemas financieros antes reseñados, porque está totalmente seguro de que lo solucionará en las próximas semanas. Y si lo consigue, sí tendrá margen. Eso es lo que piensa para hacer al menos un gran fichaje. Y marca, copia y por supuesto lo saca. Pero claro, si tú ves la situación de agobarse, dices tú, vamos a ver, por el amor de Dios. Aparte de los 40 millones de Líbero que están prometiendo y que ya una empresa hiciera otra y que ya la tienen y que ya se ha pasado el plazo otra vez. Siguen sin aparecer los 40 millones. Bueno, aún pueden aparecer. Pero lo que acabo de decir, hay que sumarle los 60 de este año, del plazo de este año, que tenía que pagar Socios.com y Nipacapital. Hasta nueva noticia, la Liga no han aparecido. Eso parece. Ya estamos hablando de 100. Después, tengamos en cuenta que el Barça tiene un límite salarial de 204 millones. Límite salarial, lo que te deberías gastar. Masa salarial, lo que te gastas realmente. De lo que te podrías gastar, deberías gastarte 204. Es la previsión. ¿Cuánto se gasta realmente? 500. Hay 300 millones de diferencia. Entonces tenemos 100 millones que ahora aparecen sobre un negocio. Unos números que fueron presentados en la Liga, que hasta día de hoy son ficticios. Bueno, ya lo fueron. De hecho, inscribieron y ganaron una Liga así. 100 más 300 excedidos entre límite y masa salarial. Ya tú fichar puedes fichar a quien quieras. Ya lo he dicho siempre. El problema no es fichar a ya quien te crea que le puedes pagar o no. Tanto al club que le diga sí, te lo compro y te pago en gominolas. Y al jugador ofrecerle 10 o 12 millones de euros y decirle ya los cobrarás. No sé. Problema del jugador y del club. El problema es inscribirlo. Inscribirlo. Con este desfase entre límite y masa salarial. Y con unas cuentas del club que nadie olvide que hace poco reconocían pérdidas de 30 y no sé cuántos millones. Yo decía, yo decía. Están excedidos 30, 40. Reconocieron 34, 35 y más adelante ya reconocían 60. Cuando en sus presupuestos anuales han dicho que tendrían 8 millones de superávit. Van 60 por detrás o 68. Aparte de eso, es que con el Barça siempre es aparte de eso, recordemos que el Barça está pendiente aún de inscripciones de jugadores que tiene ahora jugando. Valde. Valde está sin inscribir. Está con la lesión. Pero Valde ha sido renovado hasta 2028 y hay que inscribirlo con esa renovación y con una mejora salarial. Íñigo Martínez lo quieren vender. Vamos a ver si son capaces. Como bueno, Sergio Roberto parece que se va. Bien. Se han librado ahí de un dinero. Bien. Marcos Alonso. Se libran también de su sueldo. Bien. Bueno, Guiu. Al final pues se ha ido. El chaval de todas formas habría que inscribirlo. Ya no hay que inscribirlo de esta manera. Oriol Romeo. Vamos a ver si se lo quitan de encima. Parece que sí. Pero tienen que inscribir a Valde. A Íñigo Martínez. Si es que no son capaces de largarlo. Porque claro, es que hay unos contratos y los jugadores lo que cobran en el Barça a lo mejor no se quieren ir a otro sitio. Víctor Roque. Víctor Roque. Con lo con su salario de seis millones brutos más la amortización. Recordemos. Hay que dividir lo que ha costado el jugador lo que va a costar por año más su salario bruto. Son seis millones. Que está inscrito por la lesión de Gaby. Cuando Gaby vuelva hay que inscribir a Víctor Roque y a Gaby. Que por cierto aún está en litigio su inscripción anterior. Que vamos a ver cómo acaba eso. Pero bueno. Digamos. Víctor Roque. Gaby. Los Joao. Que en principio se los quieren quedar. Yo creo que no se los van a poder quedar. Porque no los van a poder inscribir. No tienen margen para eso. Yamín Yamal. Que no tiene ficha del primer equipo. Cubarsí. Héctor Fon. Me imagino que algunos de estos seguirán con ficha del filial. Me imagino. Pero fijaros cómo es el panorama. Las pérdidas económicas y jugadores por inscribir. El sueldo de Gaby no es pequeño. El de Valde tampoco va a ser pequeño. El de Víctor Roque no es pequeño. Ahora si quieres fichar a Nico Williams. Imagínate que vale 60 millones de euros. Imagínate no. Vale 60 millones. Vale 58 más comisiones. Tú solo para él. Porque va a cobrar 10 o más. Ya lo veréis. Donde vaya. Al Barça no va a venir. Ya lo digo yo. Pero donde vaya. Pues coges y dices. 60 millones. Si lo firmo por 6 años. Hay que dividir. Los 60 millones en 6 años. 10 kilos. ¿Cuánto va a cobrar al año? 10 limpios. 20 brutos. Pues oye. 20 brutos más los 10 de la amortización. 30. Hay que hacer. Hay que abrir un margen salarial de 30 millones. Solo para Nico Williams. Más todas estas inscripciones. Es imposible. Ni regla 1-1. Ni farrapos de gaitas. Aparte que no van a entrar. Ya os digo yo. Os lo vengo diciendo. Que es muy difícil. Muy difícil. Cada día lo veo más complicado. No van a entrar en la regla 1-1. Ya está. No van a entrar. Por lo tanto. Más hay que ahorrar para. Con respecto a lo que te puedes gastar. Esto es tan evidente. Tan evidente. Joder. Que fijaros lo del diario Sport. Pero lo podían decir. Podían tener un poco de tiento y decir la verdad. Oye. No podemos. Está muy difícil. Sal del paso diciendo. Está muy difícil. Bueno. Es un sueño. Pero es difícil de concretar. No dicen. Atentos. Porque esto Sport no se lo inventa. El Barça quiere reforzar la banda izquierda de su ataque este verano y el jugador del Athletic Nico Williams es uno de los preferidos de la dirección deportiva que también tiene en el punto de mira al colombiano de Liverpool Luis Díaz. Y la afición pues también es su preferida. Que está viendo la enorme capacidad de desequilibrio de la Internacional Español en la Eurocopa. En la que está brillando junto a la Minyamal en las bandas del combinado que dirige Luis de la Fuente. Pues vais a ver. Las culpes de Nico Williams. Pero no todo el mundo en el club. No todo el mundo en el club está contento con el tema del fichaje de Nico Williams. Sin embargo. O sea. Algunos no lo ven con buenos ojos. La llegada del menor de los Williams. Dice aquí. Nadie discute su enorme calidad y que el ataque del conjunto que dirigirá Hansi Flick daría un importante salto de calidad en su contratación. Pero algunos miembros de la Junta Directiva no les gustó la manera como Nico Williams gestionó su futuro. Tú. Voy a leerlo otra vez. Algunos miembros de la Junta Directiva no les gustó la manera como Nico Williams gestionó su futuro. Pero esta panda de indocumentados quién coño se creen que son para juzgar a Nico Williams o decirle a Nico Williams cómo tiene que gestionar a su futuro. Un jugador que ha salido de la. Se ha criado en Bilbao de la cantera del Athletic Club y que lleva en su club toda la vida. Pero estos tíos. Pero pero esto qué coño es. Entienden que el atacante de la selección española conocía ya el año pasado el interés del Barça en hacerse con sus servicios y que sin embargo prefirió renovar su contrato con el Atlético hasta 2027 en lugar de no hacerlo y poder salir con la carta de libertad este verano. Ello habría ayudado a la delicada situación económica del club del fútbol club de Barcelona. Tócate los huevos. Es flipante. No conocen la vergüenza, joder. Ya está. No conocen la vergüenza. Le querían levantar el jugador gratis al Bilbao. ¿Qué os parece? Ahora habrá algún culé mononeuronal ahí detrás de la cámara pensando. Si el Madrid hace lo mismo. No, hijo, no. El Madrid los ficha en el último año de contrato. A un buen precio, es verdad. Pero no hace lo que dice este que quieren que se vaya con la carta de libertad. Además, otra cosa. Estos se creen. Estos tíos se creen que esto de Nico Williams, que ha hecho muy bien mirar por su club, al Madrid no se lo hacen. ¿De verdad? Ahora os voy a poner unos ejemplos. ¿Qué pensáis? ¿Que no se lo hacen al Madrid? No. Estos directivos entienden lo que es de verdad. Y ven con algún recelo su llegada al Barça, porque el jugador oye, que le haya querido hacer un favor al equipo que lo ha formado, vale. Pero creen que ello perjudicó al club azulgrana. Y que ahora el club deberá negociar su contratación con el club vasco y rascarse el bolsillo. ¡Nos ha jodido! O si os van a fichar a Amin Yamal o a quien sea vosotros, vais a favorecer el fichaje de otro equipo. ¿Pero estáis tontos o qué? Sabiendo que el Athletic no le va a poner nada fáciles las cosas a ningún club interesado Nico Williams, remitiéndolos a todos ellos, a los que quieran al delantero, a la cláusula de rescisión, que quedó fijada en 58 millones y tal. Le están echando la culpa a Nico Williams de que no va a venir para el Barça. Como no lo pueden fichar, como todo esto es imposible, imposible, pues la culpa es de Nico Williams. ¡Claro, joder! Tú ya sabías que estábamos interesados en ti. No renovarás. ¡Qué joderse! El Real Madrid, por ejemplo, pasó con Vinicius y pasó con Rodrigo. Más recientemente ha pasado con Hendrik. Cuando se enteraron de que, ya no solo el Madrid, los grandes equipos de Europa, pero el Madrid sobre todo, estaba detrás de los jugadores, avisando al Madrid, porque Palmeiras avisó al Madrid en el caso de Hendrik, Flamengo creo que recordar que también, ya no estoy tan seguro, pero Palmeiras sí, dijo, el chaval va a renovar. Le renovaron y le subieron la cláusula. El Madrid está ahora detrás de un chaval argentino que se llama Astantuó, ¿no? Que tenía contrato hasta el 25, hasta diciembre de 2025, tenía contrato hasta diciembre de 2025 con una cláusula de 30 millones. Y en cuanto aparecieron por allí, no solo Madrid, otros clubes también, pero sobre todo el Madrid, automáticamente lo renovaron un año hasta el 26. Lo hacen de diciembre a diciembre porque la temporada en América acaba en diciembre, ¿no? Son de diciembre a diciembre. Bueno, le subieron el contrato un año y la cláusula a 45 millones. Cáusula que el Madrid ahora está intentando negociar porque no quiere pagar tanto dinero. Esto no se lo hacen al Barça, se lo hacen a todo el mundo. Es acojonante. Como van, como van, que es imposible. Pues oye, Laporta va por un lado vendiendo optimismo y tirando fuegos artificiales y otros, pues, van bajando el soufflé. Pero son tan sinvergüenzas, porque no tienen otro nombre, que en vez de decir las cosas, la verdad, oye, macho, mira, esto es una utopía, es imposible, déjalo de gaitas. El presidente es muy animoso, pero va por ahí con un poco subidito. En fin, pero no se puede. ¡No, no! Las culpas de Nico Williams, no lo fichamos por culpa de él porque renovó. No nos ha gustado cómo ha gestionado su futuro. ¡Qué gentuza! Ello perjudicó al club azulgrana, que ahora deberá negociar su contratación con el club vasco y rascarse el bolsillo. ¡La madre que los... ¡La madre que os va a parir tú! Fútbol Club Barcelona, señores, ante ustedes. ¡Nico! Cuando te cruces con ellos, dale los buenos días. Lo que le atrevería es darle la espalda. Yo te digo, la verdad, soy el Athletic Club y si se atreven a ir a Bilbao, vamos. Salen de allí, pero echando centellas. En fin, nos vemos en el siguiente. Es acojonante, ¿verdad? Es acojonante.